Juana nos recibe siempre bien arriba. Arranca la mesa de hoy. Nos preparamos para un fin de semana de lujo. Un grupo de figuras y personalidades se sientan a disfrutar. Estamos sintonizados acá todo este equipo. Vivimos un momento diferente y único en la mesa más famosa. A nosotros nos gusta ser distintos. La mesa de Mirta brilla con Juana en el 13. Esto es televisión y todo puede pasar.